¡Hola, amiguitos y amiguitas! ¡Qué alegría que estén allí para jugar conmigo! Porque me han traído un regalo súper, súper, y quería compartirlo con todos ustedes. A ver, vamos a abrirlo. ¡Ah! ¡Son muchas cosas! ¡Guau! ¡Son las figuras de la granja de Zenón! ¡Y la primera es Bartolito! ¡Ay, quiero abrirlo! ¡Está súper, súper! Tengo muchas ganas de tenerlo en mis manos para poder jugar con él. ¡Ay, es súper bonito! Tiene su crestita roja, su colita con plumas, su pechito blanco, sus patitas flaquitas y sus ojitos pícaros que seguramente deben estar pensando alguna nueva travesura. ¡Ah! ¡Tengo muchas ganas de jugar con ustedes! Cuando Pinto no me vea, voy a aprovechar para darles un buen susto a todos con mis imitaciones. A ver, vamos a ver qué más viene en el primer número. ¡Guau! ¡Pero qué hermoso! ¡Es una lata para guardar todas nuestras figuras! ¡Miren! Es amarilla y brillante como el sol que sale cada día en la granja. En la tapa tenemos a Zenón, la vaca Lola y Bartolito. ¡Ay, los personajes de la tapa tienen relieve! Podemos hacerle cosquillitas a Bartolito y también caricias a la vaca Lola. ¡Qué divertidos que están! Se ríen porque vamos a jugar con ellos y les encanta. ¡Oh! ¡La lata tiene una hermosa manijita para que puedan llevarla a todos lados! No solamente van a poder jugar con Zenón en casa, sino en cualquier lugar. Pueden llevar la granja a todos lados para que esté siempre con ustedes. Y tiene un brochecito aquí al costado para que puedan cerrarla y que no perdamos a ninguno de nuestros amiguitos. ¿La abrimos? ¡Oh! ¡Hay lugar para todos los personajes! Y cada uno con su propia forma. Cuando tengan todas las figuras, podrán llenar toda la lata. Algunas por aquí y otras por aquí. Pero tendrán que mirar bien cómo es la forma de cada una para colocarlas en el lugar correcto. ¡Ay, qué divertido! A ver, vamos a tratar de descubrir dónde va Bartolito. Mmm, ¿lo adivinaron? Aquí, no. Aquí, a ver. Mmm, aquí... ¡Sí! ¡Uy! Ya me estoy imaginando a todos los amigos de la granja juntos en la lata. ¡Va a quedar súper, súper! ¡Ay, qué linda lata! ¿No es cierto, vaca Lola? ¡Mmm! Mmm, ¿no es cierto, Zenón? ¡Pero claro! ¿No es verdad, Bartolito? ¡Au! No, Bartolito, eso es un lobo. ¡Ay, Bartolito nunca logra cantar! ¡Ay, parece que vienen más cosas en el primer número! ¡No lo puedo creer! ¡Es genial! ¡Miren! Un hermoso libro con un cuento de la granja. ¡Súper, súper! El primer cuento se llama Las picardías de Bartolito. ¡Oh, aquí está Bartolito frente al gallinero riéndose a carcajadas! ¡Kikiriki! ¡Qué feliz se lo ve! ¡Todas las gallinas lo están mirando! ¡Dónde está la gallina bataraza! ¡La bataraza! ¡La bataraza! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí está el lobo Beto, espiando a Bartolito. ¿Qué estará tramando? ¡Qué miedo! Vamos a ver un poco adentro, a ver qué tiene. ¡Qué hermosos dibujos! ¡Oh, aquí está la vaca Lola hablando con Bartolito! ¡Oh, ¿por qué Bartolito parece tan avergonzado? Vamos a ver un poco más. ¡Qué lindas estas páginas! ¡Son muy coloridas! ¡Oh, aquí está el lobo Beto asustando a Bartolito! Veamos un poco más. Y aquí lo tenemos a Zenón hablando con el lorito Pepe. ¿Qué le estará diciendo? No puedo esperar a que me lean este cuento en casa. Tengo muchas ganas de ver cómo quedará la colección completa. ¿Quieren verla conmigo? ¡Sí! ¡Guau! ¡Súper, súper! Miren qué hermosas son todas las figuras. ¡Qué bonitas quedan guardadas en la lata según su forma! ¡Vamos a poder jugar con Zenón, con sus sobrinos, todos los animales y también con el tractor, el molino y el autobochinchero! ¡Y la alfombra que incluye la colección es gigante! ¡Vamos a poder divertirnos con la granja en todos lados! ¡Tengo muchas, pero muchas ganas de jugar con las figuras! ¿Quieren jugar conmigo? ¡Sí! ¡Toquen la figura de Bartolito para jugar con nosotros!